este fin de semana se jugó la jornada 15 del torneo clausura 2015 las cosas comienzan a ponerse interesantes rumbo a la fiesta grande del fútbol mexicano con dos fechas por jugar 25 goles engalanaron la jornada 15 en donde el baile del jefe tomás boy y el clásico nacional tuvieron un espacio protagónico el cierre con el clásico de clásicos entre américa y chivas dejó el rebaño con 26 puntos en la cima de la general tras un bate en el estadio hockey life mientras que las águilas se quedaron séptimos de la clasificación en la pelea por un boleto a la liguilla veracruz que empató con pumas son segundos de la general e igres que goleó 3 a 1 a querétaro son terceros y atlas que remontó a león ocupan la cuarta plaza con 25 puntos cholos que perdió con toluca son quintos de la general mientras que los diablos se aferraron a la sexta plaza por su pase a la fiesta grande cruz azul que cayó ante chiapas se complicó su pase al caer a la novena posición situación que aprovechó bien pachuca que ganó 2 por 1 al puebla monarcas son al equipo sotanero con apenas 10 puntos en 15 partidos disputados mientras que en el tema del descenso puebla y leones negros mantienen su lucha por conservar la categoría en donde por momentos los de la udg son últimos con dos fechas por jugar puente libre la noticia digital